Yo tengo que irme porque vamos a tener una reunión justamente con la oposición para ver si logramos hoy día cerrar ese acuerdo. Ojalá que en la Cámara podamos también, para que sea un acuerdo global entre diputados, senadores... ¿Van a subir las pensiones? Sí, van a subir. ¿En cuántos años? No, les voy a decir lo que acordamos ayer, les voy a contar así, cortito. A todos los mayores de... la plata no es infinita, por lo tanto hay que tratar de hacerlo lo mejor posible y se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Ministro de Hacienda. A todos los mayores de 80 años, a partir de enero, si es que se aprueba rápido, se les aumenta un 50% la pensión. Inmediatamente. A partir de enero, inmediatamente. Perfecto. Porque no puede hacerse enero. Sí, sí, enero, enero. A las personas que tienen entre 75 y 80 años, este año en enero 30% y el 2021 50%. Bien. Y a los que tienen entre 65 y 75 años, este año 20%, el 2021 30% y el 2022 50%. Y ahí están todos cubiertos. Esa es la gradualidad que... Sí, esa es la gradualidad. ¿Por qué así? Porque en el fondo las personas que son más jóvenes dentro de lo que es la tercera edad, normalmente tienen más apoyos o tienen más posibilidades de tener alguna entrada adicional porque los mayores de 80 años están más solos. ¿Y la gratuidad en el transporte público? Eso también se va a hacer universal. No solo para los adultos mayores, mayores de 65 años. No, me permite en una rebaja hasta el momento en un 25%. Yo quiero que sea la gratuidad en el transporte público. Sí, sí. Pero le pido ahí al escenario disponible la completa de nuestro lado. Yo creo que los adultos mayores no pueden esperar más. Son los más sensibles frente a los adultos que al pueblo. Vamos a tratar, vamos a tratar. Están un 25% la rebaja. Pero antes era solo para los más vulnerables, ahora es para todos. Ya. Ya, para todos. No distinguimos, no distinguimos. No, no, sin discriminar a la clase media. A ver, es que la senadora nos ha dado una exclusiva. Bueno, es una exclusiva. Nuestro público también está muy... Diputada, diputada, diputada. A ver, esto se está acordando. ¿Se podría firmar este acuerdo hoy en la tarde? Sí. ¿Y están participando de todos los colores políticos? Sí, incluyendo el Frente Amplio. El único senador que tiene el Frente Amplio. Sí, el senador de la Torre que es muy amoroso. Transporte público. Ya. Pensiones. Sueldo mínimo. Sueldo mínimo. No, 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 perdón, no sueldo mínimo. Sueldo mínimo garantizado. Sí, garantizado. Ya, ya. Aporte a medicamentos. Bueno. Esos son los cuatro que... Aporta salud. Aumenta el aporte por paciente atendido en el sistema de salud pública. Sí, se aumenta el per cápita también. El per cápita. Son cinco ideas fundamentales. Hoy día está en 6.700. Se había llegado... Sí, pero ya, pero... Sí, no, estoy poniéndolo en contexto. Hoy día está en 6.700. Se había llegado a un acuerdo de 7.040 pesos y se va a llegar a 7.110. En términos de montos de plata, eso significa muchos millones de dólares. No me acuerdo exactamente hoy día. Cerca de 700 millones de dólares adicionales. Entonces, lo ideal es que el próximo año... 120. 120 millones de dólares. Ya. Un poquito más si lo consideras de lo que está ahora, pero da lo mismo. De la Cuer... Pero da lo mismo. A ver, a ver, para recapitular. Pero sí se está trabajando en eso. Es muy importante que no importe. Tiene que ser más insuficiente y podemos... Orden, orden en la sala. Para recapitular. Se van a subir... Se estaría llegando a acuerdo para subir las pensiones en un 50% a todo adulto mayor sobre 80 años. Sí, sí. Y luego hay una gradualidad. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. ¿Entre 75 y 80 años? ¿30% el 2020? ¿En enero? En enero. En dos meses más ahora. Y 50% el 2020. 2021. ¿Y sobre entre 65 y 75? ¿20% el 2020? ¿Ahora? Y gradualmente. ¿30% el 2021? Sí. ¿Y 50% el 2022? Pero para que esto funcione, para que todo esto funcione, tenemos que poner a nuestro país en paz, para que haya, para que podamos empezar a crecer de nuevo. Entonces, en ese contexto es lo que a mí me genera ruido la acusación que están haciendo ustedes, porque eso genera inestabilidad. Es que no estaba creciendo el país, estaban creciendo unos poquitos. Hoy día hay menos de ciertas familias que... Ahora estamos lo que... Ahora vamos a financiarnos a todos, ayudan a que ponga entre plata a la caja. Por eso... No quiero volver a la conversación de atrás. Vamos a... Parece que no se quieren ir. Se quieren quedar, ¿no? Nos quedamos. Hasta la una dura dura. Hasta la una dura dura. Está bueno. Oye, tengo que estar en el acuerdo, porque si no... Senadora, muchísimas gracias, y a los diputados también. Vamos a estar muy atentos de este potencial acuerdo que se lograría el día de hoy en estos temas tan, tan importantes para todos los chilenos.